Y ahora vamos a chavamecear con Luna Guarallera, ¡vamos! La tarde se fue alejando y quedé con tu partida Con los ojos empapados de llorar a tu despedida Como se quiebran los sueños, como un cristal en las manos Son profundas las heridas que de amor te van matando Anoche voy a dormir cuando apague la luz Se vi tus ojos y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus ojos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Los días enteros ando recordando nuestra historia Las noches enteras ando con tu amor en mi memoria No se quiebran los sueños, como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor te van matando Anoche no dormí Anoche no dormí Cuando apagué la luz Se vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus ojos me estuvieron desvelando Anoche no dormí Las noches muy felices Con solo los recuerdos De tu amor Para el señor Tomás Gulasio Y su esposa Clemira Terefe Le dedicamos este lindo chamamé Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No se que pasara Con este gran dolor Que de noche no me deja descansar Pobre de mi No se que pasara Con este gran dolor Que de noche no me deja descansar Donde estan mis amigos no los veo Donde estan mis hermanos no los hago Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que morir Pobre de mi Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que morir Y antes de la virgen me arrodillo Te ruego que no me haga mas sufrir Que negue ese favor No hacerme padecer Si no esta la razón Voy a perder Pobre de mi Que me haga ese favor No hacerme padecer Si no esta la razón Voy a perder Donde estan mis amigos no los veo Donde estan mis hermanos no los hago Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito he de llorar Solito yo me tengo que morir Pobre de mi Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito he de llorar Solito he de llorar Solito he de llorar Solito yo me tengo que morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!